Hola a todos, soy Cabo Gamer y hoy vamos a jugar Winback Covered Operations. Y bien, aquí estamos de nuevo con un interesante juego para una de mis consolas favoritas, el gran Nintendo 64. Un juego publicado por Koei y desarrollado por Omega Force en septiembre del año de 1999. Prácticamente un año después de que Konami lanzara para la legendaria Playstation el grandioso Metal Gear Solid y un año antes de que saliera el Metal Gear Solid 2 para la Playstation 2. Juegos con los cuales resulta inevitable comparar este título. Aunque también este juego tuvo una versión prácticamente idéntica con solo mejoras gráficas para la Playstation 2 en el 2001, el que hoy nos ocupa es la versión para el Nintendo 64. Y bien, con respecto a la historia, esta gira en torno de Jean Luke Cougar, un agente de 27 años que se infiltra en un centro de comando debido a que un grupo terrorista llamado los Crying Lions, o leones chillando para los cuates, bajo las órdenes del autonombrado coronel Kenneth Coleman, toma el control de un arma láser espacial la cual utilizan para atacar una instalación militar que alberga los controles del arma, llamado el Golf System o Sistema Golf. Un momento, ¿SCAT? Bueno, sí, SCAT, pero no tiene nada que ver con sexo o con mierda, sino que se trata del Special Cover Action Team SCAT, para que estos se infiltren en el complejo y retomen el control. Tú, asumirás el papel de Jean Luke y tratarás de cumplir con la misión justo antes de ser el último en lograr saltar desde el helicóptero que los transportaba antes de ser destruido en una espectacular explosión. Épico. En pocas palabras, una gran misión llena de clichés de todo tipo de películas de agentes y de acción hollywoodense. El juego inicia al saltar la barda del complejo y de inmediato te das cuenta de un problema. La cámara, aunque puedes acomodarla, de cierta forma notas que se mueve un poco tosca, pero en ese momento piensas que, bueno, no puede ser tan grave, no puede ser un gran problema, no crees que sea tan malo. Pero, oh, sí, espera que las cosas se pongan más difíciles y volveremos a este momento. Una vez descubres el sistema de cobertura te das cuenta de que no es tan intuitivo si lo comparamos con algún otro juego actual. Mira, por ejemplo, en este momento, estoy atorado y créelo, no, no sé cómo chingado salir de nuevo de cobertura. ¡Ah, coño! ¡Ah! Bueno, después de probar con todos los botones, logras entender cómo chingados sales de la cobertura y puta madre, la puta cámara sigue jodiendo. Definitivamente ese es un punto que no te va a dejar en paz en un buen rato. Apuntar, uff, también apuntar, resulta un enorme problema. No sé, como que no puedes confiarte mucho en el sistema automático para apuntar. Mira, por ejemplo, este tipo, estoy justamente apuntándole, pero por alguna punta razón, la caja recibe gran parte de los disparos y no permite que puedas acabar con el enemigo. ¡Ah! Headshot, no, amigo, esta vez no. Tendrás que esperar unos años más a que se perfeccione, ya que no puedes modificar la mira una vez que se ha apuntado automáticamente, como para poder subirla un poco y tratar de tirar a la cabeza. Mira, por ejemplo, este tipo, como algo tan sencillo y envía hace unos años y resultaba un puto dolor de huevos. Puta madre, siempre olvido cargar el arma, solo quiero saber por qué chingados en este punto en particular no dejaron esa función automática al gastarse el cargador. Supongo que al menos en eso quisieron ser más realistas, pero coño, ¿cómo jode? Puta madre, prácticamente este juego tienes que írtelo aprendiendo. Una vez que consigues aprenderte la posición de cada enemigo y recordar cargar tu puta arma y a no confiar de la maldita cámara y mantenerla cada 5 segundos detrás de ti, ya prácticamente has conquistado el juego. Y mira por ejemplo esto, puedo pasearme frente a ciertos enemigos y no responden. En definitiva, la inteligencia artificial en esos años y particularmente en este juego, aún se encontraba en nivel pendejo. No, 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 no. Oh coño no tienen idea de lo difícil que es apuntar en este puto juego, mierda. ¡Suscríbete! ¿Recuerdan la cámara? ¡Puta madre! Parece que está programada para justamente hacer lo que no quieres. ¡Mira cómo se vuelve loca sin motivo, coño! Si de por sí es difícil apuntar... ¡Ja! Intenta disparar así. Ok, ¿te sientes muy chingón por tu pontería volando cabezas en Call of Duty o Halo? Bien, este juego no sana con mamadas. Lógralo aquí y serás un verdadero tirador profesional. ¡Puta! ¡Puta! ¡Puto cargador! ¡Puta cámara! ¡Putos todos! ¡Puta! 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 Definitivamente, si nunca has jugado esto, vas a morir una y otra y otra y otra y otra vez. Y solo por problemas técnicos, no por la dificultad del juego en sí. ¡Puta! 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 ¡Gracias! Check Point. Al fin. Camera de mierda! Mira estos. Se quedó helado. Maldito父 h ratio dentro de las cajas. Es imposible acabar con él. Me quedará helado asi. Intente salir. Puta no mames, a puta así que jode en este juego. Muy bien, aún vamos en la primera misión. Y solo porque la puta cámara me ha matado unas 20 veces, el cargador me ha jodido la vida en otros 15, el puto agente tiene que darle toda la vuelta al puto canal de agua dos veces para poder librar el camino de los lásers y pasar a la siguiente etapa. Pudo haberse tirado del canal una vez destruido el control de los lásers, pero oh no, tienes que dar toda la puta vuelta para que el muy marica baje por las escaleras. Maldito, voy a conseguirlo. Este juego es una gran prueba de paciencia y resistencia entre la frustración continua. De hecho no es malo, solo es uno de esos casos en los que la parte técnica juega tan pero tan en tu contra que debes preocuparte más de eso que de los enemigos del juego. ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete! La verdad es que el juego hasta el momento resulta interesante De hecho creo que brindó muy buena acción Y fue muy interesante para la época La verdad siendo justo Y viendo también las partes positivas del juego Olvidándonos un momentito de todos esos problemas Y errores y desmadres que trae Tiene unas gráficas bastante aceptables para la época La música y sonidos pues están bien sin llegar a ser destacables Están aceptables Y aunque como han notado tienen muchísimos problemas en el gameplay Por alguna extraña razón te hace querer continuar Como que no aceptas ser derrotado por la cámara No aceptas ser derrotado por el cargador Solo dices ok dame más de tu miarda hijo de puta Porque no me vas a vencer Este juego desafortunadamente poco conocido Tanto en el Nintendo 64 como en el Playstation 2 Es en mi particular opinión un buen juego Aceptable, táctico de acción Que aunque tiene sus problemas y fallos No se trata de un juego malo y ardoso completamente Es importante considerar que este fue uno de los primeros juegos que usaron este tipo de mecánicas Para los juegos de acción, para los juegos de espionaje, para los juegos tácticos Y pues es hasta cierto punto aceptable Que tenga este tipo de problemas Sobre todo en el mundo de la época Que no estaba tan explorado todo ese sistema de juego Además de que bueno parte de la mecánica para cubrirse, disparar, cambiar el punto de vista del jugador Mostrada en el Metal Gear originalmente Fue implementada posteriormente en este juego Para cubrirse y disparar Y fue parte de la base de lo que posteriormente utilizarían y mejorarían otros grandes Y más conocidos juegos como por ejemplo el mismo Metal Gear Solid 2 O el Resident Evil 4 Por mencionar algunos otros Asimismo otro ejemplo de los detalles que tiene este juego Es el sistema de la mira láser para apuntar Que bueno fue usada en un principio también por Metal Gear Pero también fue utilizada en este juego Y que de alguna manera también fue la base De lo que después utilizarían otros juegos como Metal Gear Solid 2 También utilizaba ese tipo de mira Pero bueno no podemos dejar de observar que estos juegos Son los que empezaron a intentar experimentar con ese tipo de mecánicas Ahora solo estamos viendo el primer nivel Pero bueno yo en lo personal hace algunos años lo logré terminar Y bueno no quisiera contarles el final Porque no es el objetivo de este review de este gameplay Pero si les puedo comentar que tiene dos finales posibles Uno bueno y uno malo Esto dependiendo del tiempo que te tome llegar a la sala de controles Sea cual sea el final que consigas La verdad te aseguro que va a valer la pena la aventura y la acción que ofrece este juego Te va a hacer comer un poquito de mierda Pero bueno todavía sigue valiendo la pena probarlo Y pues bueno esto fue Winback para el Nintendo 64 Un juego que desafortunadamente pasó sin pena ni gloria Por la generación que le tocó ser lanzado Y que muchos gamers se perdieron en su momento Si tienes la oportunidad de conseguirte uno Ahora que lo retro está más vigente que nunca Personalmente te aconsejo mucho este título El cual puedes conseguir la verdad a un precio bastante aceptable en varios sitios Y que seguramente se va a ver muy bien como parte de tu colección Y bueno esto fue todo por hoy Un saludo a todos y hasta el próximo video Game over pal